La tormenta tropical Oto, que podría evolucionar a huracán categoría 1 el miércoles, se mantiene al norte de Panamá, sin afectar al país, informó el Servicio Meteorológico Nacional. El fenómeno climático se ubicó a unos 1,328 kilómetros al sureste de Punta Herrero, Quintana Roo, y a 355 kilómetros al sureste de Isla San Andrés, Nicaragua. En su aviso de ciclón tropical en el Océano Atlántico, indicó que Oto permanece estacionario con vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora y rechas de 110 kilómetros por hora. De acuerdo con el pronóstico, aproximadamente al mediodía del miércoles se intensifica huracán a unos 1,115 kilómetros al sureste de las costas de Quintana Roo y comienza a debilitarse a partir del viernes.